El Diablo Echeverry, Marco Antonio Echeverry Vargas, catalogado como el mejor jugador del fútbol boliviano de todos los tiempos. Hoy tenemos una visita de lujo en Solos Ruedas Sport como un preámbulo. Estamos ya entrando a lo que es la etapa futbolera con el Mundial y es por eso de que queremos entrevistar realmente a este ícono del fútbol boliviano. Marco Antonio Echeverry, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Sí, se vive una fiesta de fútbol, la locura que nos llega para el Mundial a todo el mundo, justamente la fiesta más hermosa que tenemos. Pero por supuesto, Solos Ruedas se pone a tono, obviamente, con el mejor jugador, repito, del fútbol de todos los tiempos, Marco Antonio Echeverry. Bueno, queremos comenzar a conocer un poquito más de Marco Antonio, ¿no? Tal vez la gente se pregunta una duda, ¿a qué edad comenzó esta pasión por el fútbol en Marco Antonio? ¿Cuándo fue que pateó su primera pelota? Bueno, a ver, yo lo que más recuerdo es que ya jugaba muy, muy niño. Entré a la academia a los nueve años, a la tabuichi. Estuve hasta los 16, que ya pasé a la parte profesional, pero mi etapa en la academia, mi niñez y parte de la adolescencia que pasé en la tabuichi fue mi segunda casa, porque pasaba concentrado, pasaba viajando. Entonces, compartía muy poco tiempo con mi familia. Un momento que solamente los veía a mi familia, veía a mi familia, domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Solo los domingos? Solo los domingos. Entonces, fue mucha dedicación, fue mucho esfuerzo. Vivíamos de las tribunas del estadio en la parte de abajo. Fue muy difícil. Nosotros lo disfrutábamos, yo me acuerdo en su momento, pero después ya me tocó ir a equipos y a países de otro nivel y digo yo, ¿dónde estuve viviendo para poder llegar a ser futbolista? Ya. Marco, cuénteme, a ver, hablando de la academia de Tabuichi, quiero mostrarle una foto. Por favor, si producción me ayuda, ¿qué significa este personaje para usted? Estamos hablando de todas las personas, tal vez, de su generación que conocieron al señor Rolando Aguilera. Ojalá tuviéramos 10 Rolando Aguilera ahora. Sería hermoso. Para solucionar nuestro fútbol. Roli es un segundo padre para mí. Tuvo un momento también difícil, porque yo tengo un carácter complicado en el sentido del fútbol, de rebelde, de que yo pienso como tienen que ser las cosas y muy difícil que cambie. Puede ser que me equivoco o no, puede ser, pero siempre tengo la voz mía, ¿no? Entonces, llegué hasta a discutir, a pelearme con Roli, pero yo sabía que era mi segundo padre. Lo mismo que el profesor Azcar Gorta. Un cariño increíble. Se lo extraña mucho, porque era un tipo que solamente daba cariño y entregaba todo. Es más, para que Bolivia o Tabuichi pueda participar en un mundial o que hayan torneos infantos juveniles, fue gracias a él. Porque él llevó a la selección de Tabuichi a un mundialet en Barcelona. Y ahí fue cuando Joao Belange dijo, ¿por qué no le vamos a dar importancia a los jóvenes? Y es más, la gente, mucha gente no sabe. El primer mundial que me tocó jugar, el sub-15 en China, Roli Aguilera, hizo que la FIFA invite a China como anfitrión y Tabuichi. Fuimos los únicos invitados, Brasil, Argentina, todos los países del mundo jugaron una eliminatoria menos Tabuichi y China como anfitrión. Entonces fue gracias a él, porque él fue el creador, el que hizo una revolución del fútbol infantil juvenil, es que ya ahora se juegan los torneos sub-15, sub-17, porque antes no existía, solamente teníamos Libertadores, Copa América y el mundial. Entonces le debemos todo lo que vivimos, esa etapa hermosa de la niñez, adolescencia, y jugamos fútbol gracias a él. Bueno, su legado, un gran legado que nos deja el señor Rolando Aguilera. Pero, hablando del legado y obviamente recorriendo el tiempo para atrás un poco, hablemos de 1990, en su debut en Destroyer, ¿correcto? ¿Qué sintió Marco Antonio Echeverri cuando debutó como profesional en su primer club? Bueno, venía de jugar, salí campeón sudamericano en Perú y personalmente me fue muy bien, salí goleador, mejor jugador y me entregaron el fair play. Me llevé tres trofeos, ¿no? Entonces fui el mejor de América en su momento en el infanto juvenil. Llego acá y querían comprarme los cuatro equipos. Entonces fue un momento, pero lindísimo, cuando yo he hecho a Oriente, digamos, y veo al presidente... Ah, orientista, Marco Antonio Echeverri, entonces... El presidente de Oriente con la polera de Oriente entregándomela como que ellos pertenecían, el de Blooming era igual, en este momento era real, y Destroyer. Entonces, para mí fue algo único que los cuatro presidentes me entreguen su polera para que juegue con ellos, teniendo 16 años. Pero Destroyer fue el que hizo la inversión más alta. Me imagino que definieron, definió esa situación de la oferta que pedía Role Aguilera para que yo debute en Destroyer. Fue increíble, increíble, pero me toqué con dos hermanos que ya ellos estaban en Destroyer, que es Erwin y Mauricio. Y fue algo increíble porque es el sueño, ¿no? Es un poco el sueño de lo que uno tiene, ¿no? Jugar profesionalmente en un club y, por supuesto, ya lo máximo que me pasó es defender la selección boliviana. Bueno, tenemos una foto en pantalla, Marco, ahorita. A ver, ¿qué le inspira esta fotografía? ¿Tal vez el mejor tridente que ha tenido dentro de sus equipos de fútbol? Es que, fuera de que éramos tres jugadores jóvenes, que nos entendíamos bien ya desde la academia, tenía un club, un equipo bien, bien compacto, ¿no? Jugadores que quizás dos eran de la selección, pero después jugaban muy bien. Y como grupo, era extraordinario. Llegamos dos años a la final, Destroyer nunca había llegado. Y nosotros llegamos dos años a la final. Perdimos con el Tigre, con Distrón y perdimos contra Oriente Petrolero, que Oriente ese año salió su campeón, ¿no? Semifinales, creo, perdió de las Libertadores. Entonces, fue una campaña increíble. Y algo más lindo fue que el grupo era tan unido que el presidente en su momento le dice, no tengo plata para pagarle, así de claro. No hay plata para pagarle. Mientras ustedes avancen, todo ese dinero de las recaudaciones, sacando los gastos, va a ser repartido para toda la deuda que tenemos con ustedes, que era... Bueno, nosotros ganábamos 200 dólares en ese momento, creo, no era nada. Nosotros, pero los jugadores mayores ya, porque nosotros estábamos empezando, tenían su sueldo importante, me imagino. Y así fue. Cada paso que dimos fue para pagarnos el sueldo nosotros mismos, porque el presidente, en todo lo malo que pasó, fue honesto y nos dijo, no hay dinero. Depende de ustedes. Entonces, el grupo muy unido, llegando a la final, pudimos pagarnos nuestro sueldo, nuestro premio, y poder saldar nuestra deuda con un club que lo adoro, que lo quiero muchísimo, como es Destroyo. Claro que sí, Marco. La verdad que sin duda alguna, obviamente, personaje del fútbol boliviano que la gente recuerda, que la gente admira, que la gente quiere, pero sigamos avanzando en el tiempo. 1994, Mundial de Fútbol, Alemania 94. Todo el mundo recuerda, tal vez, la famosa patada de Marco Antonio Echeverri con el partido contra Alemania. Bueno, fue algo duro, duro en el sentido, no es que no me arrepiente y no me importe, porque los siete meses que trabajé, tuve una lesión siete meses antes, justo del Mundial, en Colo-Colo, y fue algo muy duro, porque no solo psicológicamente, porque yo pensaba, trabajaba cuatro días, cuatro veces por día, cuatro turnos, perdón, al día, para poder recuperarme. No llegué a recuperarme, llegué con las rodillas sanas, vamos a llamarlo, pero sin nada de recuperación, no para competición a un nivel mundial. Y yo iba, porque el profe, mi segundo padre, también que le digo yo, que es Azcar Gorta, me dice, vas a ir como premio, vas a jugar cinco minutos el tercer partido, ojalá pasemos a la otra fase, pero si no, en el último partido, la primera fase, vas a jugar cinco minutos por lo que hiciste en la eliminatoria. Yo me quedé feliz, y al primer partido, cuando me dice, nosotros estábamos peleando con el árbitro desde el primer minuto, y el cuarto árbitro cada rato nos trataba que nos metamos al banco de suplentes, que se meten, y Azcar Gorta estaba enojadísimo, y nos trata, al final Azcar Gorta, y me dice, ya, siéntense, porque lo van a votar. Y en una de esas nos volvimos a parar, a reclamar, y él me grita, Marco, y yo digo, ya, profe, ya no me estoy metiendo, tranquilo, no, no, calentá, de ahí ya no me acuerdo más, me acuerdo porque ya en la pandemia miré mucho lo que era la eliminatoria, Copa América, fútbol boliviano, porque no se podía salir, y ya me di cuenta que yo había entrado por William Ramal, yo no sabía, no me acuerdo con quién calenté, o sea, de ahí se me borró la película, y yo era, entré como loco a jugar, además, la primera jugada que yo hago fue la más peligrosa que tuvimos del partido, cuando yo le hago un pase a Platini, y lateral a Andreas Bremer, la tapa con la cabeza, entonces fue algo muy duro. Mi reacción, me la hace el otro Mateo, se me viene y se hace a un lado, y ya yo le saco la patada, pero vi en ese, en ese mundial vi jugada, pero descalificadora, vamos a llamarlo así, que no tuvieron ni amarilla, entonces, eso para mí no es nada para una tarjeta roja. Igual no podía jugar, honestamente, después de ese partido, volví a debutar, vamos a llamar, a jugar cinco meses después, entonces, quiere decir que arriesgué mucho mi carrera, no estaba en condiciones de jugar, no tenía musculatura, no tenía fuerza, pero bueno, tenía el corazón para el país, y me animé a jugar, bueno, que eso fue, pero claro, me salió muy mal, porque me expulsaron a los casi tres minutos, ¿no? Bueno, hablamos de Mundial, sí, ¿no? Estamos a meses ahí, a la vuelta de la esquina de Catar, ¿qué equipo crees, Marco, que va a salir campeón, o al menos que va a llegar a la final? Me parece muy lindo ver a Argentina y Brasil como están jugando, porque al final nos representan a Sudamérica, ya que no estamos nosotros, siempre estamos... Clásicos sudamericanos, ¿no? Queríamos que vaya a Perú, estuvo ahí, qué pena, qué pena Perú, pero Brasil y Argentina están muy sólidos, me gusta muchísimo ver a Brasil y a Argentina ahora, creo que tenemos grandes opciones, ya no de la forma directa como he dicho, pero indirectamente vamos a alentar a Brasil y a Argentina, creo, creo que es lo que nos queda ahora en este eliminatorio, y por supuesto, esperamos que Ecuador, que esperamos que a Uruguay le vaya muy bien. Como latino siempre, ¿no? Apoyando obviamente a Sudamérica, Brasil siempre un ícono del fútbol boliviano, ya creo que los sudamericanos, los latinos, estamos ahí siempre apoyando a Brasil, a Argentina, bueno, las diferentes selecciones que clasifican. Hablemos un poco más de Marco Antonio Echeverria, sabemos que recién recibió un premio en Estados Unidos, cuéntenos acerca de este premio. Bueno, lo máximo, para mí, que la federación y el país, como es Estados Unidos tan poderoso, sea parte de su historia ya es lo máximo, porque primero fue la MLS que me nombró, que es la Liga, pero ahora fue ya la federación de Estados Unidos que me reconoció en el Salón de la Fama, donde uno queda ya para la historia, en un museo, y ya lo había tenido Jaime el año pasado. Entonces, máximo galardón que da a los Estados Unidos para un futbolista y ser parte de eso me llena de orgullo. Ya le dije a ellos mismos que ya me podía morir tranquilo. ¿Cuántos años jugó Marco Antonio Echeverria en Estados Unidos? Nueve temporadas, nueve temporadas. Y uno de mis compromisos era, solamente quiero jugar para el DC. Si me van a contratar, yo me voy a quedar en un solo equipo, porque ellos tienen una especie parecida a lo que es la NBA, donde cambian los jugadores. Entonces, yo el compromiso con ellos. Yo firmaba si me quedaba solamente en el DC, porque fue una familia muy linda y tengo solo lindos recuerdos. Marco, antes de despedirnos, la verdad que quisiéramos conversar toda la noche, un honor poder entrevistarlo. Hoy es el Día de la Amistad, sábado 23 de julio. ¿Quién es el mejor amigo de Marco Antonio Echeverria? No, gracias a Dios estoy rodeado de muy buenos amigos, mucho cariño. Tengo grupos de amigos grandes, porque siempre intenté ser buena persona con ellos. No tengo enemigos, algunos quizás se creen enemigos míos, pero yo no lo sé. Pero Marco no lo siente como él. No lo sé, no lo sé. Tampoco me preocupa mucho ir a ese pensamiento. Mi autoestima es muy alta para yo pelearme por cosas que no tengo que pelearme. Disfruto, soy feliz. Y me encanta ser feliz amigo, pero tengo a Jaime Moreno, felicitarlo, ha sido papá ayer creo, Roger Suárez, Platini, Mauricio. Bueno, no quiero quedar mal con todo, pero no quiero quedar mal. Son muchísimos mis amigos, gracias a Dios. Hay gente que dice, tengo con las manos, con los dedos de las manos. No, yo tengo, como Roberto Carlos, un millón de amigos. Un millón de amigos. Yo la paso bien y tengo un cariño por ellos. Yo paso más tiempo aquí que en Estados Unidos porque mi familia está allá por nada más que mis amigos. Porque me gusta venir a jugar, me gusta venir a divertirme. Ahora voy a un partido, así que vine con el compromiso y con el cariño para poder apoyar y disfrutar de un programa. Marco, realmente un honor poder compartir con usted esta noche aquí en Solo Ruedas. Porque quisimos compartir un poco de la historia como previa a lo que es esta fiesta futbolera que se viene. De verdad, quiero darle la mano. Gracias. Me verá un placer poder tenerla esta noche. Y bueno, aquí están las cámaras para que le pueda despedirse de toda la gente. De todo, Bolivia lo está viendo. No, muchas gracias a Bolivia. Siempre ha sido mi cómplice para el fútbol. Yo siempre digo que para llegar a un triunfo tenés que sentir esa vibración, esa gente que está todo el tiempo apoyándote. Yo recibí mucho cariño. Yo soy agradecido a Dios por lo que me ha dado con la gente y soy feliz. Soy feliz porque la gente me hace feliz en la calle. Me encanta dar octógrafos, me encanta dar fútbol, me gustan las entrevistas. Me gusta todo, así que me siento bien. Gracias a toda la gente en el país. Bueno, muchas gracias querido Marco. Gracias a usted. Y bueno, a usted conocimos un poco de lo que es Marco Antonio Echeverri, el gigante del fútbol boliviano, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Pero.